bienvenidos a joel aromate en action el día de ahora tenemos aquí una 2013 dodge durango 3.6 este vehículo tiene DTC relacionados a sistema de evaporativo entonces vamos a venir aquí y vamos a observar aquí que tira ese mensaje de la tapadera de gasolina y pues lo escanearon y encontraron este códigos que cambiaran la tapadera del gas bueno resulta que el vehículo pues siempre sigue tirando ese mensaje borraron los códigos pusieron tapadera nueva y sigue tirando los códigos entonces bueno vengo yo lo escaneo y encuentro estos códigos el este yo lo cree en el P0443 yo lo cree porque lo quería ser fácil desconecte este para verificar si el solenoide purga estaba fugando le desconecte la parte eléctrica y pues la parte de abajo que va para el tanque y no no estaba fugando sólo el primero yo lo cree el resto pues ya estaban aquí todos estos de termostato de racionalidad y todos estos ahí estaban entonces vamos a pasar a través de un proceso de diagnóstico ya que ya reemplazaron el código P0447 dice que la tapadera del gas está floja P028 termostat racionalidad del termostato significa que el vehículo está tardando mucho en agarrar temperatura normal y el otro el P0440 dice que está con falla del sistema evaporativo muchas veces cuando vemos códigos como este déjame ver vamos a ver si vamos a datos congelados aquí vamos a ver dónde están los datos congelados no tendrá este pues ya no tiene creo este no me parecen los códigos está raro sólo en modo en modo no ese no en modo este vamos a ver aquí ya sólo va a estar en modo creo de en modo genérico va a estar nada más en modo genérico nada más van a estar entonces qué es lo que vamos a hacer en este momento vamos a checar en modo genérico permítame bueno como mencionamos aquí después que le cambiaron la tapadera porque está la luz de check engine encendida y dice ese mensaje esa leyenda que verifique el gas cap la tapadera de gasolina del vehículo del tanque de gasolina que resulta aquí entonces la pusieron y después dijeron bueno pues éste siempre no la luz siempre quedó borramos la luz siempre salió y dice pues bueno entonces ahora me pagaron diagnóstico vamos a ver qué es lo que estamos haciendo aquí como mencioné antes lo que vamos a hacer en este caso es poner la máquina de humo que está aquí y observamos algo aquí en el solenoide de purga y desconectó la manguera de abajo la que va hacia el lado del tanque ya le hice una prueba de funcionamiento con el general solenoide y cada vez me selló me abrió me selló entonces pues digo bueno mostrar la parte donde está la falla no más entonces aquí tengo la manguera desconectada del solenoide y de esa manera está pegando fuerte el sol casi no alcanzó a ver pero ya le hice las pruebas de funcionamiento a través del scanner el solenoide abrió cerró múltiples veces y pues no 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 está fugando y entonces le puse aquí la máquina de humo para presurizar el sistema y pues aquí podemos ver aquí por la llanta quité y aquí está el el dp le llaman link detención pump bueno si le llaman aún pero en realidad es una le llaman un esim switch esim e s i m que es para monitorear la integridad del sistema entonces aquí lo tengo con humo y presión desconecte la válvula la manguera esta que va de aquí donde está el conector amarillo al filtro aquí entonces prácticamente es el respiradero nada más entonces este tiene un switch nada más aquí que tiene que cambiar de estado este switch del esim que resulta con este no cambia de estado y el sistema está sellado incluyendo la tapadera original vemos la estrategia como como confirma y dice eso que es lo que vemos aquí mira aquí vemos que no hay fuga para nada aquí todo está la bolita está hasta abajo voy a hacer una cosa vamos a cerrar un poquito vamos a ver voy a botar un poquito la presión para que vean mira esta está abajo después nomás se va a subir a donde esté la fuga como lo vamos a hacer de esta manera pero bueno que es lo que vemos aquí todo el tiempo dice que está abierto el esim switch está abierto eso es lo que dice aquí todo el tiempo si no lo pongo aquí a ver si ayuda un poco con la luz se debería de ir abierto y cerrado vamos a abrir aquí un poquito vamos a dejar que salga la presión ok ahí dejé salir presión y vamos a darle más presión otra vez permítame entonces aquí déjenme le abro y ahí está miren lo vamos a presurizar a 30 pulgadas de agua y si no hay fuga él tiene que ir para abajo para abajo hasta llegar allá hasta abajo 10 una fuga pequeña sería arriba de 20 ok ya llegó hasta allá y qué es lo que vemos aquí este nunca cambió de estado nunca cambió de estado este entre lo detenemos lo detenemos nunca cambió de estado o sea el esim está malo el switch ese el interruptor porque este debería trabajar con presión y con vacío súper sensible tienen que cambiar de estado vamos a poner nuevo vamos a rechecar bueno ya sabemos que está sellado el sistema porque ya le hicimos presión y todo eso hoy son los vamos a encargar de este de las pesitas que va aquí adentro como mencioné bueno ahí lo voy a enseñar en un momento el viejo que quité este es el nuevo entonces estos son normalmente este cerrados son normalmente cerrados vamos a demostrar eso aquí aquí la luz está un poco difícil pero pueden ver que estoy probando aquí del esim entre la posición de abierto y cerrado ahí está cerrado y pues cuando yo desconecto aquí este pin se va abierto pues estoy probando la integridad del cableado hacia la computadora entonces ahí podemos ver que se quede en close lo vamos a desconectar ahorita lo desconecto y pues ya vamos a ver que tiene que cambiar de estado en un momento este sistema está un poco lento se tarda en en cambiar de estado bueno ahí cambio ya de estado vamos a conectar el isim ahorita y pues ahí está miren ya lo conecté y observamos aquí que cuando lo conecté ya cambio de estado hay que tener cuidado de mantenerlo con esta parte hacia abajo porque si lo mantenemos de otra posición pues se va entonces nosotros venimos y le hacemos aquí y lo hacemos así le damos vuelta de un lado para otro y así y ahí vemos los cambios cuando nosotros hacemos el cambio aquí de la de abrirlo y cerrarlo prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es haciendo cambio de estas pesas que van aquí adentro genero el viejo aquí van unas pesitas adentro así bueno no se alcanza a ver bien aquí pero las pesas que van aquí adentro son las que se mueven ahorita les voy a enseñar algo ¿ok? medio se mueve algo adentro no sé si pueden ver eso observen este otro que está aquí se está moviendo todo miren adentro miren el nuevo si ven como la parte blanca se mueve porque estos sellan presión y sellan este vacío y miren este cuando le doy para acá ¿qué va a pasar? se mueve toda la pesita ya tiene otro sello en cambio este no está haciendo este este solo está haciendo esto miren ve ve una parte del centro no se está moviendo lo vamos a golpear ahí soltó miren ahí soltó porque lo golpeé miren ve ve ya se quedó pegado otra vez ve ahí viene para abajo y para acá ya no quiere bajar ve ahí bajó entonces esta unidad estaba mala y si le vamos a correr una prueba ahorita si se puede se me hace que si se puede ve vamos a correr una prueba con la esquina y aquí vamos a estar verificando en modo genérico vamos a chequear los datos congelados vamos a ver por qué código fue el sistema operativo fue no no nos va a dar pues más información bueno ni modo quería agarrar ver si el del termostato el termostato normalmente cuando ya llega a 160 grados y no este y pues este a determinado tiempo ya pues sale la luz y no bueno vamos a ver aquí entonces este vamos a borrar los códigos en este momento porque vamos a hacerle una prueba memory reset vamos a ir mejor a borrar código de forma regular como borramos código dice que si ya se borraron vamos a verificar otra vez porque vamos a correr una prueba de funcionamiento ya no hay código vamos a crear una prueba de funcionamiento de la system test veremos vamos a ver si dice que está sellado o no el sistema este el monitor del sistema operativo vamos a correr ese dice que va a correr la prueba de fugas medianas largas y de cuando está destapado la tapadera está floja según ok le vamos a dar continuar y el motor debe estar funcionando arrancamos el motor y le vamos a poner continue no sé si alguna criteria más me va oh dice que no debe estar corriendo el carro ok ok ahora si ya me pidió que lo arranque colectando datos y aquí dice este nos va a decir si pasó o no pasó la prueba el sistema operativo el S está plus está cerrado es normalmente cerrado y se tiene que abrir cuando la presión pues este pasa entonces ya vemos que ya está aplicando el ciclo de trabajo el purge para poder sellar el sistema y ver en qué momento se abre el e-sync y después si nos da algún problema nos va a dar código entonces aquí solo es de esperar dice que está corriendo la prueba de aquí es que el sistema está en prueba y está corriendo la prueba de de fuga larga del sistema el e-sync sigue cerrado y vemos que cuando este ya absorba llegue a demasiado vacío el se apaga y se abre vamos a pasar a eso vamos a esperar un momento dice que el sistema ya terminó que continuemos y vamos a ir a verificar por código si la falla este ah pass true true close close eh bueno cuando nos diera código aquí cuando perdón cuando nos falla este nos vamos a ir a verificar código y nos pone una nos pone un este código pendiente nos pone si falló y aparentemente si lo falló ahí está evabsistence small leak detected hay una fuga pequeña dice hmm el P0456 que pasó si checamos y bueno vamos a checar todo entonces a ver si no hay fuga en el sistema vamos a verificar si no hay ningún tipo de fuga en el sistema vamos a poner la máquina de evaporativa y verificar bueno nos dieron cuenta me falló la prueba le voy a poner esta tapadera y vamos a seguir dice ahí que tres click tiene que hacer por lo menos cuando hace esto uno lo instala entonces vamos a hacer la prueba otra vez vamos a verificar a ver que como nos va aquí vamos a a correr otra vez la prueba bueno vamos a verificar primero que no hayan códigos en el sistema ok no hay código si hay códigos no nos corre la prueba ok ya lo borra el código que nos dio el P0456 y nos vamos a ir a system test sistema evaporativo el motor no debe estar corriendo comenzar la prueba ok dice que arranca el motor y pues bueno ya el resto aquí es este es esperar que el sistema comience comience y vamos a ver que pasa vamos a verificar un momento bueno ya completó focus enfoque bueno ya completó la prueba vamos a ver el resultado el resultado prácticamente es los puros este lo paso todo lo podemos ver aquí que dice que large leak testing in progress como dices está haciendo la prueba no es falso si es true como esto large leak test complete large leak test complete true o sea nomás dice la prueba de fuga grande la completó true es sí verdadero pasó true o sea sí falló la prueba falso o sea no no la falló o sea si no dijera true también como dijo la primera vez ok déjeme vamos a ir a ver código entonces no tiene que haber aparecido código tienen que haber sido todos los códigos no haber código vamos a ir a ver aquí me pasé códigos y no hay códigos miren en ocasiones el monitor lo pone completo pero no sé en este caso vamos a verificar si el monitor en funciones genéricas y aquí en los monitores vamos a verificar a ver si lo puso completo el monitor o no probable solo corrió la prueba y no corra el monitor pero hay algunos que sí como GM lo pone que sí lo completó ya como que ya lo pasó el monitor vamos a verificar aquí dónde está el sistema evaporativo dónde está el sistema evaporativo dónde está bueno aquí está enfrente de mí y el evaporativo no lo ha completado todos van a estar borrados los monitores como borramos código y bueno después nos vamos a enfocar en el del termostato en este caso pues ya si vemos ya se fueron esos la luz de check engine y el de luz gas cap que estaba floja la tapadera el gas pues esas son solo terminologías que ellos le dan no significa que porque dice allí que está floja la tapadera el gas significa que en realidad sí está floja ellos piensan a veces que porque se dio de casualidad cuando echaron combustible después que echaron combustible ellos vieron que ocurrió la falla entonces ellos piensan interpretan que fue porque dejaron floja la tapadera bueno ya terminamos este diagnóstico gracias por acompañarnos hasta el próximo video chau